Vamos a un momento de transformación presentado, por supuesto, por Toyota Prius. Oye, mi Rox, tú querías trabajos más melodramáticos, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio a la comedia? Yo odiaba. Hace unos días entrevisté al señor Cobo, que es el director de la Escuela de Televisa, y me dijo, ¿te acuerdas, mija? Lo buena que eras para el melodrama y cómo te amarraste a hacer melodrama. Y José Elias Moreno, que fue mi maestro de teatro, me decía, ¿tú eres comediante? Y yo, ¡no! ¿Enojaba? Era una ofensa para mí. Era como, ¿cómo comediante? Yo soy actriz. Y me peleé muchos años. Y yo siempre digo que yo empecé a hacer comedia por hambre. Me topé en un pasillo, yo estaba desempleada. Me topé en un pasillo de Televisa, no me acuerdo si a Toñito, puede ser a Toño, un chico que era de producción, y estaban ustedes haciendo un sketch, un sketch, me acuerdo perfecto, de Vicente Fox y de Martita, en el Foro 7, que es un foro muy pequeño que hay ahí en Televisa. Y entonces pasé y me dijo él, oye, necesitamos que nos hagas un paro, para que hagas a Martita Fagón. Y entonces subí al foro y hice una cosita, una estreada con ustedes, me acuerdo. Lo hice y a la semana me llamaron y regresé a otro rollo. Regresé sabiéndolo tú y yo, pero para la gente entré a otro rollo. Pero realmente yo empecé en Puebla. Ok. Entonces por primera vez, y ahí empezaste a hacer este... Sketch ya, o empiezas a hacer otro rollo ahí. Que ahí fue una locura. No, de ahí para el real. Porque tu vida, podríamos decir que fue un antes y un después de otro rollo. Completa. Y quien haya estado en otro rollo y no diga eso, está mintiendo. Estoy de acuerdo. Completamente. A mí me cambió la vida. A mí de repente, porque estabas y decías, no hago más que el sketch. Y te dabas cuenta, otro rollo era los martes, que el miércoles salías y te había visto todo el mundo. El policía, pero el señor del taxi, pero el de no sé. Todo mundo y todo mundo comentaba. Entonces, sí, ese fue un par de aguas muy cañones en mi vida. Otro rollo, sí, no manches, ¿cómo la pasamos? Porque si yo en ese pasillo, en lugar de a Toñito, me topo a otro que me dice, oye, ¿te quieren ofrecer dos capítulos en una novela? Me voy corriendo a la novela a llorar. Gracias a Dios, no me topé a nadie más y descubrí la comedia porque eso me cambió la vida. ¿Y hoy te gustaría hacer cosas serias? Pues acabo de hacer una novela, me encanta. ¿Ah, sí es cierto? Sí, Corona de Lágrimas. Que también mi personaje tenía tinte de comedia, pero sí lloraba y tenía sus ahí, sus rollos. Sí, me encanta también el drama. Es más rico. ¿Pero tú crees que estuvo bien? O sea, ¿te gustó que en tu vida te escogiera la comedia? Sí, no tendría lo que tengo hoy en día si no hubiera elegido darle más fuerza a mi comedia. O sea, ¿crees que posiblemente no hubiera sido tan famosa como eres hoy si hubieras hecho una actuación más seria? Sí, pues no sé, pero yo siempre pedía. Yo desde hace muchos años siempre he pegado cosas. Lo que ahora le llaman el muro de los deseos, yo siempre con los post-it pegaba. Y en mi casita del desierto de mil novecientos noventa y tantos. La que yo sí conocí. La que sí conociste, bueno, también del DEPA, pegué un post-it que decía, yo quiero tener un personaje que sea recordado por el público. Y duró ahí como dos años y nació de Yanira. ¡Wow! Entonces ahí, cuando después un día vi el papel ese, dije, ni memes. O sea, yo lo escribí pensando hacer una Soraya Montenegro, Montenegro, Vitatí Cantorados, una villana de novela o una marimara. Yo lo escribí con esa intención. Y el universo me llevó a Deyanira Rubio. Y la vida escogió. Y la vida escogió. Dijo, no, usted va a ser reír. ¿Ya habías hecho la novela esta con Kate del Castillo, ¿cómo se llamaba la mentira? No, o sea, estamos hablando, a ver, ¿cuándo empezó otro rollo? ¿En el noventa y cinco, Manuelito? Imagínate, en el noventa y cinco. Noventa y cuatro empezó otro rollo. Noventa y cuatro. La mentira yo la hice en el noventa y ocho. O sea, del noventa y cuatro al noventa y ocho, pues prácticamente no hice nada. Pues bueno, esto fue un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo nació Deyanira? Pues en otro rollo. Sí, pero en el Gran Carnal. En el Gran Carnal. Se hizo la parodia de Big Brother, que hicimos nosotros el Gran Carnal. Y ahí nos dieron libre albedrío de escoger un personaje. Y lo primero que yo hice fue ver una peluca güera y dije, pues me voy a ver bonita. Me la puse y de ahí nació. Era cuando ustedes en otro rollo parodaban mucho al table ese que cerraron al... Al... No. No, el este... Ay, no puedo creer. El de eje central. Manoli, este... ¿Cómo se llamaba? El Titanium. El Titanium. Que fue el primer table como famoso. ¿Cuánta gente nos estaba viendo? ¡Titanium! 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 Porque fregábamos cañón con el Titanium. Fregaban cañón. Sí, íbamos al table. Sí. Sí, fuimos bien tableeros, la verdad. Sí, eran bien tableeros. Porque en esa época... En esa época había muchos unos tables y era como muy normal. Y estaban solteros ustedes. Entonces era muy chistoso. Pero... No estaban solteros. Disculpen. Sí, sí estábamos solteros. Como dos semanas. Y de ahí salió entonces... Sí, sí estábamos solteros. No era común que se hablara de una teibolera, ojo. Entonces yo decidí hacer una teibolera. Y eso creo que fue lo que hizo que Deyanira fuera de su modo de hablar. Su profesión era muy cagada. Porque Deyanira decía, yo soy una teibolera, no me prostituyo. Yo quiero llevarle alegría a los clientes y yo solo bailo. Entonces eso estuvo muy padre, mi Deyanira. Oye, me acuerdo mucho que decías de los abductores. Así es que los abductores. Y te habías salido del gimnasio. No sé. O sea, acuérdate, cuando nació Deyanira estábamos en vivo. Otro rollo siempre fue en vivo. Entonces Consuelo Duval nos hizo el favor de hacer la parodia de Adela Micha. Que era la Big Sister, la de Big Brother. Y no, pues ahí yo... Si tú ves la primera entrevista de Deyanira a Como Después Habló, pues nada que ver. Ok. Nada que ver. Y oye, y la gente te dice en la calle, hazle como Deyanira. No, pues muchas veces soy Deyanira. ¿Alguien te ha llegado a gritar? Pues hice una foto, una foto y le dije, gracias Deyanira. Antes me enojaba, ahora digo, sí. Ahora digo, pues no importa. ¿Y en algún momento te enojaste con Deyanira? Decir, ya no quiero ser ese personaje. Porque luego... Me empezó a ganar. ¿Te preocupa que el personaje empiece a ser tan grande? Sí, sí, la odié. Entonces dije, ya no la voy a hacer. Y la dejé de hacer unos buenos años. ¿Ah, sí? Sí. Y después dije, no, pues qué estupidez, no puede ser. Porque también después empecé a tener más trabajo en otras cosas. Porque también qué triste que nada más te contraten. Es que de repente pasaba, oye, ¿puede venir Rock? Sí, pero sí, de Deyanira. Y ellos decían, dile que voy de Rock. No, que entonces no. Entonces ahí fue cuando, fue como un año que dije, o empiezo a balancear eso o me va a ganar Deyanira. Y aunque sea una bendición de personaje, no quiero que me gane Deyanira. Entonces empecé a hacer eso y ya, me empezaron a dar como trabajitos de otras cosas. ¿Te dolía? ¿Te acuerdas así de algún día que alguien dijo eso de, no, no, si no viene como Deyanira, no? Que hayas llorado, te hayas enojado, así a ese nivel. Pues no recuerdo quién me haya dicho eso, pero yo inmediatamente fue, no, si no es de Rock, no voy. Entonces ahí fue cuando dije, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Amo a Deyanira, pero sí supe como hacer las cosas así, pues para que no me ganara, amiguito. Oye, tómale, tómale. Tú también, salud. Salud. Sí, porque luego a las pobres no los dejo ni tomar porque les estoy preguntando. ¿Hay un vestuario de Deyanira y dónde lo guardas o no? ¿O cómo se viste? Fíjate que cuando nació Deyanira usé un mismo vestuario como tres años. Una faldita que saqué de ahí del almacén de Televisa, como de florecitas, con una blusita verde o rosa que era mía y lo usé como tres años. No, siempre he sido bien despreocupada por eso. Cuando empecé a hacer show ya compraba como en el centro, que hay las tiendas donde compran las teiboleras. Entonces compraba los típicos de teibolera, de mesera, de calabaza, de como temáticos. Y ahora en Televisa y me hacen mi vestuario, pero no. Si me preguntas en mi casa no tengo nada de Deyanira. Y esa faldita negra y esa blusita verde, porque además, digo, no sé, yo soy como muy especial y muy de símbolos. No es como que veas la faldita y digas, puta, contigo hice tantas cosas, me ayudaste a tanto. O sea, ¿lo tienes, no lo tienes? Más que eso, tengo una peluca. Tengo una peluca y unas camisetas. Cuando empecé a hacer show como Deyanira, unas camisetas que yo le regalaba a la muchachada. Entonces esas sí las tengo ahí. Ropa no, porque también ya, Jordi, ya son más de 20 años y estaría toda agujerada. Oye, ¿y eso de la muchachada? ¿De dónde salió? Porque mi abuelita decía así, o sea, se refería a todos los nietos a la muchachada. Díganle a la... No, no, o sea, mi abuelita hablaba normal. Díganle a la muchachada que se meta conmigo. ¿Cómo es la muchachada? Salud a la muchachada. Qué bonito, qué bonito personaje, felicidades, fue increíble. Pero además muy padre porque supiste muy bien darle su peso, no perderla y darte tu peso como Roxana Castellanos, ¿no? Y mantenerla porque ahí la sigo teniendo. Ya medio viejita, pero ahí sigue. Ah, muy bien. Bien, oye, y este, ahorita que estábamos hablando de los sketches, me acuerdo de un sketch que era famosísimo. Tú y yo me saliste en todos, a mí me encantaba el de los luchadores, cuando era la esposa del luchador. Qué risa. Los dos eran, son fantásticos, Adal es talentosísimo y luego me dicen, ah, dices eso porque es tu compadre. No, lo digo porque es verdad, o sea, además es mi compadre, pero, pero este, pero es verdad. Y este, pero me acuerdo mucho el de novia, psicópata, novia, psicópata. Me acuerdo muy bien de novia, psicópata, como era, novia, psicópata. Oye, este era buenísimo. Era buenísimo, la novia, psicópata. Todavía hasta la fecha me, de repente me encuentro, fíjate que me dice, ay, ¿no tienes por ahí una novia, psicópata? Porque aparte cómo surgía ese, no voy a decir de quién, pero alguien una vez llegamos a las juntas que teníamos y de repente fue que alguien contó de una novia bien loquita, que se le puso, entonces de ahí se inventó la novia psicópata. ¿Has tenido novia psicópata? Sí, 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 si no era yo el que lo había dicho. Ya sé, sí. Oye, ¿tú has sido alguna vez una novia psicópata? No. Nunca. No. ¿Cómo eres como novia? Soy, pues me gusta que me apapachen mucho, no soy celosa, nada celosa. También no soy pendeja, o sea, si veo de pronto a alguien pasándose de lanza de mi pareja con una chava o eso, pues sí sé, pero nunca hacer un pleito así público y eso no. Sí tengo una antena muy cañona, o sea, sí siento que me puedo dar cuenta si una mujer se acerca a mi novio con una intención o si mi novio también ve con otra intención a una mujer, entonces no, no he tenido ese problema. Oye, bueno, entonces la novia psicópata fantástica, el asunto de los luchadores, fueron miles, fueron muchísimas funciones de sketches y diversión y luego el Gran Carnal y que nos fuimos a Acapulco. Y a las Bahamas. Nos fuimos a las Bahamas a grabar, no, no, la pasamos increíble. Sí fue increíble otro rollo, ¿no? Fue increíble otro rollo, no hay manera de que alguien diga que no, creo que nadie se ha quejado de otro rollo, ¿no? No, no, no. O sea, los mejores, nadie. O sea, todos hicimos nuestra carrera gracias a eso. Todos, y los mejores años de mi vida, lo más divertido, ahí. Y seguimos, o sea, en tu caso y el mío, no nos vemos diario, no nos hablamos, pero yo sé que si algún día tengo un pedo, subo y estás tú ahí. Claro, ahí se hizo una familia, realmente se hizo una familia. Oye, y este, del que luego nos alejamos un poco fue de Adal, ¿no? Sí, del pedorrillo. Adal, como tenía como que mucho trabajo y no nos veíamos tanto. En realidad, nadie nos veía, nos frecuentábamos, más bien cuando nos encontrábamos más nosotros. Pues es que creo que nosotros seguíamos como más dentro de la empresa y de la XCW. Más dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad. Se fue a hacer giras y películas. No, se fue a vivir a no sé dónde, entonces, sí, pues se alejó un poco, pero ahí está ese pedorrillo, ahí sigue. Sigue siendo tal amiga de Gaby Platas, porque tú y él eran mega amigas. Oye, es que hace rato hablamos de que somos aquí varios vecinos. El novio de Gaby Platas aquí vive, en nuestro edificio, amigo. Ah, sí, es cierto. Sí, aquí vive. Fuimos un día a una reunión. Ajá. El doctor Francisco, Lorenzo. El doctor Francisco, y ahí nos vimos. Y ahí nos vimos, sí. Sí, es cierto, tiene razón. Y sí siguen siendo muy amigas. O sea, te digo, no nos frecuentamos tanto, pero sé que ahí está ella y sé que ella sabe también que yo estoy ahí. Mi Platitas.